Hola, ¿qué tal? Buenos días, espero que estén muy muy bien. En esta ocasión seguimos con los festejos del quinto aniversario del GSE y en esta ocasión tengo el honor de presentar a mi amigo, colega y tocayo, Abriel Hernández, que nos va a platicar un poco sobre su trayectoria. Entonces, ¿qué tal, Abriel? Buenos días. Hola, que gusto, que gusto platicar contigo siempre y más los festejos de este grupo de estudios sobre Eurasia, cinco años ya, que nos pues que nos han ligado, ¿no? Como personas que se han interesado de alguna manera en en esta cuestión regional muy muy amplia, muy interesante, y que pues habla prácticamente no solo yo pensaría que de el gusto por un estado, por la región como tal, sino también por acercarnos a cosas probablemente no tan exploradas desde terrenos como México, parte de la historia personal, los gustos podrían también caber ahí, y yo me acerco precisamente a los estudios de Rusia por una cuestión muy personal que te que tuvo que ver con la caída del muro de Berlín, para cuando yo estaba en la secundaria, mi papá tenía un video en VHS, quizá muchas y muchos no recordarán qué es eso, pero bueno, antes así veíamos películas en casa, y era el video de The Wall, de Pink Floyd, y se me quedó ahí la cosquillita, ¿no? De que era ese muro y cosas así, y cuando empezaba a leer entonces la jornada, ya desde aquellos momentos la compraba mi padre, veía algunas noticias al respecto, de cómo la URSS se convirtió en Rusia, me empezó a llamar mucho la atención esa esa cosa llamada Rusia, y cuando entro al CCH Sur, bueno, un acercamiento con autores rusos de todo tipo, para poder llegar como a comprender que había un estado en el mundo que le podía hacer frente a Estados Unidos, y eso como que estalló en mi cabeza muchas cosas, ¿no? Es decir, ¿cómo alguien puede decirle que no a los gringos cuando son tan poderosos? Obviamente yo pensaba con otra mentalidad, ¿no? Muy específica de mis quince, dieciséis años, y a partir de ese momento, pues me empecé a a leer algunos autores, me clavé mucho con Feodor Dostoyevsky, algunos de sus libros, el primero, un error, empezar con Crimen y Castigo, porque no le entendí la primera vez que le leí, dije, bueno, no sé por qué les gusta tanto, ¿no? Pero ya después con un poquito más de de lectura de Tolstoy, de algunos cuentos cortos, pues me fui involucrando un poquito más hasta comprender que incluso mucha de la literatura, no solamente en términos, digamos, de lo que son las las novelas, sino otros géneros, e incluso posiciones filosóficas y epistémicas, venían del pensamiento de Dostoyevsky, ¿no? Y bueno, ahí empezamos a observar algunas algunas cuestiones hasta que llego a la escuela, entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, la INEP Aragón, que después se convirtió en facultad, y ahí había ruso, y me metí a ruso, estudié ruso, y conocí primero a Svetlana Yakovleva, mi primera profesora de ruso, después a la gran Tatiana Inocenceva, que es con quien conocí Rusia por primera vez, y cuando estábamos ahí en la Plaza Roja, me me preguntaba, ¿por qué llora Sabdiel? Y le decía, bueno, es que estoy frente a la historia que siempre había leído y nunca creí en algún momento toparme con ella, ¿no? Ahí en la Plaza Roja, cuestionándome por qué quería ver yo a Lenin, si solamente eran unas manitas y una cara, y le dije, pues por esas manitas y esa cara, valía estar ahí cuatro horas formados en la en la Plaza Roja, viendo tantas tantas situaciones, ¿no? Y coincidió que conocí a Miguel García Reyes, un rusólogo que estudió en la Unión Soviética y que después estudió en la la primera Rusia ya este como tal, y bueno, ahí aprendí algo de geopolítica y empecé a declinarme por los estudios de geopolítica y comprender cómo los rusos, después de pues esa humillación de la década de los noventa, empezaron a resurgir en los escenarios del mundo. Grosso modo, así es como me acerco en esta trayectoria a estudiar Rusia, y después de ahí me me dediqué mucho a la cuestión de los hidrocarburos y bueno, la energía es otro de mis líneas paralelas, ¿no? Al lado de los estudios sobre Rusia. Claro, es súper interesante cómo lo cuentas, cómo te introduces a la cultura rusa por medio de la literatura y luego pues estás enfrente de lo que has estudiado, ¿no? Y entonces las emociones obviamente surgen. Y cuéntame un poco sobre tu tesis. Entonces, juntas este amor por Rusia junto con los hidrocarburos y ¿qué es lo que lo que haces? Sí, fíjate que cuando empiezo a estudiar la tesis, una de las exigencias que tenía García Reyes conmigo era, bueno, si ya tienes el idioma, utilízalo. Y empezó, empezó él como mucho a regalarme libros que tenía todavía de la Unión Soviética, algunos de geopolítica, algunos de geofísica, de geosciencias, cosas que, bueno, aunque sepas español no lo vas a entender mucho, yo pensaría, pero me clavaba en ese sentido, en esa parte de lo que era una necesidad que me inculcó García Reyes, que era entender a una región desde su cultura, desde su lengua, y esa forma de aproximarse hacia ellos. Conprendí que los rusos tenían una visión totalmente distinta de la historia, de la realidad, no solamente en esa cuestión confrontativa, que fue la primera que me acercó a ellos, sino que tenían una filosofía propia. De hecho, no una, ahora que ya uno se va profundizando más, podría hablar hasta de diez caminos o más caminos, para no ser tan inflexible, por decirlo de alguna manera, sino que pues había varios caminos. Y uno de ellos, cuando se bifurcaba, veía que era la cuestión eurasista, no es un camino propio, ver a la Rusia como un estado continente, y un camino que en algún momento, en la década de los noventa, con Yeltsin, con Kociriev, y otros que privilegiaron, por ejemplo, la creación de magnates como Chilinowski, ¿no? U otros, pues, me voy como de alguna manera involucrando en una historia que tenía como muchos ciclos de flujo y reflujo, ¿no? Decía, bueno, Rusia a veces es muy poderosa y a veces es muy débil, ¿no? Muy poderosa y es muy débil, pero sigue siendo el estado, en términos geográficos, más grande del mundo. ¿Por qué? Y curiosamente, en uno de los viajes que hice a Rusia, me explicaron allá el significado de la matryoshka, que es algo que ahorita estoy estudiando, ¿no? Que la geopolítica de la matryoshka, les digo así. Y era como, como la matryoshka, de la más grande, la más pequeña, la, la, tú la, la tienes que acomodar, por cada uno pides un deseo, y una vez que se te cumple un deseo, ese deseo lo guardas en la siguiente matryoshka. Y así hasta que tengas una matryoshka completa, quiere decir que se te han cumplido una suerte de por lo menos siete deseos, porque es lo que una matryoshka tradicional puede tener, ¿no? Probablemente haya de más, pero en ese sentido funciona. Y yo decía, bueno, probablemente así es Rusia en esta cuestión de flujos y reflujos. Tienen un territorio, después tiene otro, después tiene otro, después tiene otro, y se va haciendo cada vez más grande, hasta querer llegar a esos mares cálidos del sur. Y eso me llamó la atención, en ese momento yo no lo podía explicar, ahorita se me hace un poquito más, este, pues, tranquilo, por decirlo de alguna manera, con toda la responsabilidad decirlo, pero pues resulta ser que en esos momentos, pues a mí me interesaba más la confrontación que tenía con con Estados Unidos y el por qué no podía haberla hecho en la época de Yeltsin, por qué tenía esa luna de miel que Pablo Telman mencionaba en algún momento en alguno de sus libros, o cómo era que ese Fénix que la misma Teresa Gutiérrez del CIT mencionaba, ¿no? En uno de sus escritos también, que se denominaba Rusia. Y la verdad es que la personalidad de Vladimir Putin, desde ese momento, para mí, me llamaba la atención. Decía, ¿cómo esa persona? Porque aparte estudié en la ENA algunos cursos con uno de mis mejores amigos, este, este, Augusto Romero, y se me quedó mucho eso, que la historia no es acontecimental, no es de, no es de personajes en específico, pero para mí Vladimir Putin sí era un personaje, ¿no? Entonces tenía como ese conflicto epistémico en la cabeza, hasta que decidí decir, sí, bueno, hay personas que su simple presencia pueden cambiar el curso de, o el derrotero de muchas, de las actividades. Empecé a ver así a Vladimir Putin y me llamaba la atención que en esos momentos coincidía con los atentados terroristas del 11 de septiembre en 2001. Rusia tenía muchos problemas, entre ellos tenía algunos problemas de separatismo, en el caso de Dagestán y de Chechenia, y la, una de las conclusiones, bueno, no, una de las reflexiones finales en las que llegué a esa, en esa tesis era, Rusia puede regresar, o pudo regresar, mejor dicho, a los escenarios del mundo después de toda esa luna de miel con Occidente, toda esa humillación, porque curiosamente se alineó con Estados Unidos en la época de George Bush, dijo, porque Vladimir Putin como buen estratega dijo, es el momento en el que la lucha internacional contra el terrorismo tiene que ser una bandera de Rusia, porque así nos podemos quitar ese problema llamado separatismo checheno, y poder actuar contra ellos como si fueran terroristas, y entonces se hizo del control de, del, del territorio ruso como tal, recupera esa autonomía en específico en el marco de la guerra internacional contra el terrorismo, y las viejas doctrinas de separación, de fragmentación lideradas por este Zvigniew Brzezinski, pues quedan obsoletas en ese momento, y pues ya un poquito más reciente, vamos viendo que lejos de fragmentar a Rusia, Rusia ha sido de los estados junto con Israel, cada quien en su, en su esfera, obviamente, no quiero ser irresponsable tampoco en ello, que se han expandido, ¿no? Lejos de contraerse, de fragmentarse, se han expandido, con Crimea, y ahora con Nueva Rusia, este, y los, este, los, los otros estados, ¿no? Que se, que se han reincorporado, como dicen los rusos, a su, a su territorio. Sí, qué, qué interesante, de veras, todo, todo lo que nos, nos platicas, porque nos permite entender, bueno, muchísimas cosas, ¿no? O sea, esto de la matryoshka, me, me acordé mucho que hay una, que, que espero tener algún día, que tiene a todos los líderes, este, rusos, creo que empieza desde Lenin, y se va así hasta, y termina con Putin, chiquitito, ¿no? Entonces, es bastante interesante, pero también como, como lo conectas con esta guerra contra el terrorismo, que muchos estados hicieron lo mismo, ¿no? O sea, empezaron a, a México, le faltó poco para que el ZLN lo, lo tachara de, de terrorista. Entonces, bueno, eso, eso es bastante interesante para entender la, la, la política de, de Rusia. Y en este sentido, voy a cambiar un poco las, las preguntas. Tenía la duda, ahora me surge, ¿cómo ves tú los estudios de Rusia desde México o desde América Latina? ¿Es difícil por este enfrentamiento con Estados Unidos? Todavía hay muchos prejuicios que están por ahí. ¿Cómo has visto el avance de los estudios de Rusia desde que tú empezaste hasta la fecha desde, desde México y desde América Latina? Hay avances, ¿no? Fíjate que el hecho de trabajar en este grupo con, pues, digamos, algunas, algunos rusólogos en, en la cuestión de Eurasia, implica ya empezar a observar, primero, que no estás sola ni solo en, en los estudios. Hay colegas que van a estar de alguna manera no solamente compartiendo el idioma, sino también compartiendo las ganas de confirmar que otra forma de explicar a Rusia es posible, no necesariamente la tradicional, en la que hasta el día de hoy me sigo encontrando aquí, justo en el lugar que parecería ser la máxima casa de estudio. Bueno, no que lo es, pero que, digamos, el pensamiento en específico, este, pues, no estaría tan sesgado. Resulta ser que sí, hay voces que dicen, no, no te vayas a hacer intercambio allá porque no tienen luz, ¿no? Ya sé cómo van a tener los los usos. No tienen adelantos tecnológicos y, y entonces se desconocen muchos de los elementos que ahorita están, de alguna manera, disputándose a, a nivel mundial. Pero tenemos un cerco informativo y un cerco epistémico frente a lo que son los estudios de, de Rusia, en específico, ¿no? Porque se conservó y se heredó, mejor dicho, esa idea de que son el enemigo común. Ahora, Rusia ya no es una Rusia socialista, es una Rusia capitalista, y de repente eso, comprenderlo, cuesta mucho trabajo de decir que Rusia le está jugando el capitalismo a Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de una, de otra forma de, de producción, por decirlo de alguna manera. Pero eso se quedó muy arraigado, tenemos un tema muy específico para poder contrarrestar toda esta idea, todas estas paparruchas que han surgido alrededor de, de Rusia y que se siguen de alguna manera reproduciendo. Cuando pasa el conflicto con Ucrania, de repente, cuando veíamos que personas defendían, no sé, figuras muy específicas de este pasado oscuro como la de, la de Bandera, Estefán Bandera, pues uno decía, es, 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 puedes tener como muchos estudios, muchos libros, etcétera, pero combatir contra la desinformación es algo bien complicado, ¿no? Por eso se aplauden estos espacios para que, pues, en donde se está generando el conocimiento pueda, de alguna manera, ser, no, no, no creería que tan objetivo, ¿no? Pero por lo menos tener argumentos para poder comprender a otras espacialidades, junto con su cultura, sus cosmovisiones, y algunas otras cosas que parecerían ser incluso como esa forma en la que nos venden a los mexicanos con un cactus y, y un sarape, ¿no? Lo mismo nos vendieron a los rusos. Cuando ellos, bueno, fueron los primeros en mandar a un ser vivo al espacio, bueno, un, un aparato al espacio, un ser vivo al espacio, al primer hombre, a la primera mujer, la primera caminata espacial, es decir, todo este tipo de cosas que si las hubieran hecho en otra, en otra espacialidad, pues, hubieran sido como los grandes hitos tecnológicos, etcétera. Eh, sin embargo, ellos lo hacen, nunca han tenido esa capacidad, yo creo que hasta ahorita se están dando cuenta de poder eh divulgar, ¿no? De poder difundir lo que ellos hacen, pues esa cuestión de la comunicación les ha fallado mucho en estricto sentido. Ahora con RT, con Sputnik, este, pues resultó un poquito más eh fácil, pero se enfrentaron a otro monstruo que es el monstruo de la censura. Entonces, eh, pues va a resultar muy eh interesante ver cómo es que son varios frentes para poder dar a conocer lo que está sucediendo en Rusia y cómo lo están viviendo los rusos en estos momentos. Cuando me tocó ir la primera vez a a Moscú, se me hacía muy curioso ver a personas pidiendo limosna, pero con otro fenotipo, ¿no? Eran personas blancas, de ojos de color, eh, totalmente distintas a lo que probablemente mi cotidianidad me acostumbró aquí, los sesgos con los que yo llegué a esa parte del mundo, y la segunda vez que fui era una Rusia totalmente distinta, todos los taxistas con tabletas, y eso fue en, estoy hablando de dos mil quince, ¿no? La la vez más reciente que fui, en donde ya estaba prácticamente todo tecnologizado dentro del metro, ya no se utilizaban monedas, tenían una eh un aparato de movilidad muy sofisticado, eh y bueno, era totalmente distinto, y habían variado diez años, probablemente de la primera vez que fui a esa, y resulta ser que, pues también hay que vivir Rusia, ¿no? O sea, no es solamente leerla, habrá que, habrá que vivirla, habrá que pensar cómo es que, eh, se están, eh, ellas y ellos mismos generando una cotidianidad, ¿no? Está el Be Contact, ¿no? Este famoso Beca, que es una red social muy parecida a Facebook o a Meta, no sé cómo se llama ahora, eh, en donde se podría tener a lo mejor un acercamiento totalmente distinto a la cotidianidad rusa, el problema es que existen ahí, pero las desconocemos, y sigue haciendo, sigue existiendo la hegemonía de de infocomunicación, este occidental, pero afortunadamente hay comunidades como esta, en donde vamos compartiendo, no solamente los estudios, sino también algunas otras cuestiones culturales, que bueno, a mí me agrada mucho, por eso el jefe, no solamente de Rusia, Japón contigo, de Indonesia, y de otras espacialidades que, de, de, de no existir grupos como este, sería muy complicado acercarnos a ellas, ¿no? Claro, muchísimas gracias, y es súper interesante, me acuerdo mucho yo de, cuando salía de History Channel, cuando hacían Historia, History Channel, y había como estos programas sobre Rusia, o sea, de que los estadounidenses por fin entraban a Rusia, como en 1990, ¿no? Me acuerdo mucho de este sesgo de que cuando llegas al aeropuerto de Moscú, es como si retrocedieras 15 años en el tiempo, etcétera, etcétera, y, 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 y luego como, eh, pues lo que tú dices, ¿no? Siempre han estado a la vanguardia, pero les ha faltado, claro, eh, divulgarlo, porque yo siempre he dicho, mientras los gringos estaban ahí luchando por llegar a la luna, y sin ningún beneficio, los rusus ya estaban haciendo una estación espacial internacional, ¿no? y, y, y que al final, pues sirvió mucho más que llegar a la, a la luna, como tú dices, pues los primeros en, en mandar un, un aparato al espacio, después un perro, Laika, y, y luego un hombre, Yuri Gagarin, y una mujer, ¿no? creo que Tereshkova, no me acuerdo. Valentina Tereshkova. Valentina Tereshkova, ajá, y entonces, bueno, todo eso se quedó como sumido en, 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 en prejuicios, a pesar de que sí hubo, y ahorita me estoy acordando, hay un video de unos mexicanos que van a felicitar y salen con Yuri Gagarin, creo que era el Partido Comunista Mexicano, no me acuerdo, pero bueno, todo eso se ha quedado así. Sí, y pues muy interesante, y ya por último, te pediría que nos compartieras algo sobre Rusia, algo que te esté llamando la atención, que, que nos permita saber hacia dónde va tu trayectoria ahora, nos mencionabas que estabas estudiando esto de la, de la geopolítica de la, de la Matroska, entonces no sé si pudieras introducir un poco por ahí, y también para seguirte hacia dónde va tus, tus estudios. Ahorita, eh, sí estoy viendo esta cuestión de la geopolítica, eh, rusa, me estoy, eh, como profundizando un poquito más en lo que son tus autores, desde la filosofía, e incluso descubriendo otros, eh, parecerían ser que desde campos totalmente distintos, eh, no estarían tan involucradas, o involucradas, pero realmente sí, uno de ellos es, este, Bernatsky, que desde su concepto de la no-sfera, trata una relación muy importante, simbiótica le llama, de lo que es, eh, la, la relación del ser humano con el espacio, en donde él coexiste, de hecho, de ahí, eh, Yuri Lockman saca el concepto de semiósfera, eh, y la, la cuestión de la biosfera también, ¿no? Estoy estudiando ese tipo de conceptos, pero a la par también de los estudios rusos, me estoy, como, profundizando en lo que es la administración de la tecnología. Eh, con Pablo González Casanova, ya traté los temas, empecé a interesarme, mejor dicho, en los temas del complejo científico-tecnológico-militario-industrial de Estados Unidos, y de ahí paso a ver cuál es ese complejo existente en Rusia, descubro Skolkova, pero también hay otras, eh, 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 otras especialidades, como Nauka Nord, la ciudad de la ciencia, y que, pues, eh, me llevan a pensar qué es lo que están haciendo en Rusia para poder alcanzar, o para poder, de alguna manera, proponer, mejor dicho, una alternativa a lo que es la, la, la revolución digital que estamos viviendo, y ahí tienen algunas cuestiones, no solamente en términos de desarrollo tecnológico o energético, sino también de desarrollo en términos jurídicos, como una, una, eh, una ley que se llama RUNET, que implica que Rusia pueda tener sus propios códigos de registro, que pueda tener una red soberana de internet, lo cual, pues, me llama mucho la atención, que ellos, anticipándose desde dos mil diecinueve, a algo que ya estaban acostumbradas y acostumbrados, que son a las sanciones de Occidente. Rusia siempre ha buscado su camino, siempre se ha visto como una alternativa, independientemente de quien esté en el poder, y eso es lo que, digamos, por ahí es por donde, en estos momentos, iré profundizando, todo sale bien, en los estudios sobre Rusia, ¿no? Cómo ellos administran su tecnología, eso me ha llamado la atención, primero desde la tecnología energética, ahora con las tecnologías digitales, y todo siempre desde una visión soberana, ¿no? No, no, no desconectada, no autárquica, porque eso ya lo comprendieron bien, pero sí soberana, ¿no? Guau, sí, la verdad es que suena súper importante seguir explorando este tipo de, de temáticas, porque me parece que, al final, bueno, tú me lo dirás mejor, pero parece ser que, no, como tú lo dices, no es que Rusia quiera alcanzar, sino quiere proponer, como siempre lo ha hecho, seguir con una continuidad, y, y nada, pues sigue siendo uno de los países más importantes, ¿no? De la agenda geopolítica internacional, hay muchos prejuicios, como ya lo hablamos, hay muchas, a lo mejor sí le hace falta un poco más de soft power, pero de todos modos, sigue, sigue siendo uno, uno de los países que propone, es cierto que está ahorita atascado en el conflicto, pero, bueno, es lo que, lo que, lo mismo que hace Estados Unidos, y lo mismo que hace Israel, nada más que, con, con buena cara, ¿no? Bueno, este, pues nada, pues muchísimas gracias, este, tocayo, tenemos aquí uno de los orgullos jeces, y, este, y pues, sigan, seguimos en esta celebración de los, de los cinco años, fue muy interesante, muchísimas gracias, y, con eso, terminamos. Felices cinco años. Felices cinco años.